Seguimos cantando, compadre, llevando buenísimo para todos ustedes Ay, chiquita Espero al de mí, quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer, un buen ser romántico Tienes que entender, no soy un reo básico Aunque no te culpa hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos enturrándonos la vida de recuerdos Y esto es Generación Volunteña, compadre Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Mami, no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esta no es la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tu brazo yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tu brazo yo me quiero acurrucar Ahí quedó mi hermano